Buenos días chicas, yo no la había saludado, miren donde estoy, estoy por uno de los, yo no se como se llama esto, por uno de los barrios de Puerto Plata, este es del centro de la ciudad, yo no la había saludado hoy, estamos aquí en un negocio, porque les cuento que la computadora se daño, en esta semana yo pensé subirle video todos los días, pues que paso que la computadora se daño, se daño la pila y no le pude editar. El video que van a ver el día de hoy, que hoy es domingo, lo edite con el celular y ustedes no pueden creer la lucha que yo cogí, entonces vinimos a ver si encontráramos una batería para la, porque fue la batería que se me dañó. Hola amor, ¿cómo estás? Les hablo ahora chicas. Bueno chicas, nos vamos, quien y yo vamos aquí cerquita a comer, porque hoy es domingo y yo les dije que los domingos a mi no me gusta cocinar, entonces vamos a comer. Aquí en un sitio que hay, que me encanta la comida de ahí, yo le decía a él, ven, dilo, que cuando él me conoció, él me llevaba ahí a comer, yo le decía, tú me querías conquistar. Y me dijo, ¿cómo fue que tú me dijiste ahorita? Cuando tienen una mujer hogareña, no tienen que salir a la casa, a la calle a comer, si no tienen en la casa. Pacaño. Yo le voy a apagar el celular, ahorita les tiro cuando lleguemos al lugar donde vamos a comer. Chicas, les voy a contar un chisme de esa bermuda que aquí no tienen. Cuando estemos allí sentados, yo les lo cuento. Me voy a apagar, déjame. Tú vayas a elegir, ¿quieres que yo vaya de qué? Sí. Con cerdo. Cerdo. Y de helado. Y esto es lo que vamos a comer, lo vamos a partir entre los dos porque miren la cantidad que dan, dan muchísima cantidad, entonces Kino solo no se come eso. Y miren, él está bebiendo cervecita y ustedes saben lo que me dijo, que como yo pedí agüita, no me quería dar cerveza. El chisme de la bermuda de Kino. Y resulta que él nunca quería ponerse bermuda, porque él decía que después se le ve en la canilla. Y yo le decía, amor, que tú no tienes canilla, además, si se te ve en la canilla, son tuyas. Pues después que se compró esa bermudita, le encanta. Ahora sí va a comprar bermuda. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Estos temedores parecen panillos. Oh, Dios. Son chiquititos los temedores. Yo no sé si le mostré, pero Kino cogió calme de cerdo, porque a él le encanta. Y yo comí de res, que es mi favorita. Que también te encanta. ¿Hm? Que también te encanta. Lo que no me gusta de... Del moro es el ácido. Aquí dan demasiada comida. Ay, yo no sé si ahí me está viendo bien. Sí, ahí sí. Les decía que aquí dan demasiada comida. Déjame probar el moro. Yo no quería. Moro, yo lo que quería era ensalada y carne. Sí, solo eso. Está bueno. Déjenme ver la ensalada. Está buena. Bien ricata. Nosotros vamos a terminar de comer y ya les hablo. Ya aquí no he terminado de comer. Aquí no termino de comer todavía. Yo estoy comiendo. Porque... ¿Qué te gustó de la ropa? Miren, por eso pedimos un culo. Porque yo sabía que no se le iba a comer todo. Salimos chicas. Este era el lugar donde estábamos. La gente de aquí de Puerto Plata lo conocen porque se llama Todo Pollo. Esto es muy popular aquí. Este lugar. Vamos ahora a La Sirena. A comprar unas cosas. Pero primero vamos a tomarle un cafecito en La Sirena porque aquí no venden café. Y Kino desde que come quiere cafecito. ¡Ay, qué sol! Entonces vamos a ir primero a la cafetería de La Sirena tomando un café. Y luego vamos a comprar unas cositas que no hacen falta en la casa. Y yo me estoy... Miren, ya yo me monto. Yo soy una tora ya montándome en el motor. ¿Qué Kino? Yo no soy una tora ya. Chicas, cuando yo conocí a Kino a lo primero, yo tenía un miedo. Espérate papi, vete al paso para que la brisa me deje contarle. Miren. Yo tenía un miedo de montarme con él en el motor porque yo decía, ay, este hombre está flaquito y chiquito, va a poder conmigo en este motor. Por favor, pregúntenle. Yo se lo decía. ¿No era así, papi? Y yo no sabía casi montarme en el motor porque era la primera vez que yo estaba así montándome en motores. Pero después ya yo le cogí confianza y con ese yo me he ido a los campos, en el motor, a muchísimos sitios. Ay, yo espero que ahí me estén escuchando. Y ya no tengo miedo. Y ya me monto. Oye, como un flepe. Venga. Un día se cayó conmigo y caí por un basurero. ¿Tú te acuerdas de eso, papi? No, un parado. ¿Eh? Sí, pero yo creo que a ellos ya no lo van a poder escuchar con la brisa. Pero nada, le hablo ahorita cuando te ponen las sirenas. Ya llegamos, chicas. Vamos a las sirenas. Vamos a ir a tomar un papetito. ¿Qué papi quiere café? Tú nunca saludas a las muchachas y ellas siempre te mandan saludos. Porque yo no las conozco. Ah, porque tú no lees los comentarios. Tú tienes que leer los comentarios para que tú vean. Ellas preguntan por ti. Incluso hasta por Stacy preguntan en estos días. Saludos para todas. No, no, no. Sí, sí. Voy aquí adina, vendenos para dejarlo hasta blanco. ¿Y el que lo utiliza? ¿El que lo utiliza? No, no se enlace. oigan chicas aquí no me dijo que me teñe el cabello con wiki 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 era un tinte que vendían para para ropa para tú teñir las ropas solo son dos escalones y la gente te espera del ascensor vamos a buscar ay esto está lleno aquí arriba donde nos vamos a tomar el cafecito con todo esto lleno de este lado chicas les voy a contar lo que me acaba de pasar miren cuando nosotros estábamos en el lugar donde íbamos a comer cuando yo estaba ahí eligiendo la comida yo veo un hombre que está detrás de mí y yo siento que él me topa por detrás yo sentí déjenme mostrarles yo traía la cartera así colgando y yo sentí que él me topó y le topó a mi cartera y yo la eché para adelante cuando llego ahora y voy a buscar los capuchinos miren lo que veo miren él rascó la cartera pero al yo echarla para adelante él no la volvió a pasar él le había pasado otra vez la sevillana y me abre la cartera y me lleva todo lo que había ahí me iban a robar pero yo yo sentí cuando él se me pegó porque yo tengo como una manía de que una a mí no me gusta montarme en carro que vayan personas pegadas de mí yo siempre me monto adelante y pago dos pasajes y otra cuando yo estoy en fila o algo a mí no me gusta que se me peguen es como como una manía no porque me vayan a robar sino es como una psicosis que yo tengo no me gusta como que se me peguen entonces cuando yo sentí que el hombre se me pegó yo inmediatamente mire para atrás a veces hay un reto de salve fresco pero yo nunca me imaginé que era que él me quería robar y miren como como abrió la cartera así que ya ustedes saben yo me voy a sentar a tomarme mi cafecito con quinoa miren como estoy sudada estoy muy sudada estoy en la cafetería de la sirena les digo yo muchachos que eso queda de bueno y me pasó dos cositas y me dice cuánto le he puesto que está bueno pruévelo que me dice el azúcar y yo le he puesto que está bueno se me voló de mi azúcar papi ¿cuándo tú me vas a llevar para allá? para cabarete no me voy a llevar para cabarete me voy a llevar oye la cosa que tiene que haber me llevado para cabarete a comer eh eh no ya yo comí eh eh no papá yo quería la gran parada compras alba ah pero eso de alba es como así si la realidad un día que tenga ahí vendiendo como la gente yo le dije a las chicas que le que quiero mostrarle como yo cocino la jaiba yo se lo dije no yo lo dije si yo lo dije en un video pero esa toma fue una de las tomas una de las cosas que yo dije en la galería donde el viejo estaba haciendo la nafe que se oía que se oía y yo no lo estuve pero si yo dije que yo iba a ir con Kino eh a comprar unas jaiba para enseñarles como yo cocino las jaiba la que no saben que jaiba yo creo que sí en todos los países se les llame igual es como el cangrejo en todos los países se les llame igual jaiba igual 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 a mi se me está pegando los campesinos ya anda con cojo al año coge ya que estoy hablando estoy hablando con la i ya eso se hereda el que campesina quien dijo eso se hereda yo no hablaba con la i pero yo tu mamá es campesina ah mami es campesina y mi papá era campesino pero yo no yo no es decir yo no hablaba con la i ahora se me está pegando la i ya las muchachas del canal saben que yo le digo moi a todas moi es amor ustedes son mis amores ustedes son mi moi ya ustedes desplazaron a moi Kino porque ya le decía moi yo las voy a dejar a terminar me de ver estas pesquillas con fin mami bye bye mami por qué que te le dije miedo a las muchachas y a la cámara porque que te le dije miedo y que dices nada ay que perfume más rico ya terminamos de beberlo nuestro cafecito ay mi boca es y vamos a comprar unas cositas más compras pero no lo voy a hacer solamente voy a comprar los detergentes porque mañana tengo que lavar y lo demás no lo voy a comprar porque lo 27 de febrero la sirena hace un súper especial porque es el año de aniversario de ellos entonces es pasado mañana y yo mejor voy a esperar mi amor mira puedo coger esa misma canatita yo voy a esperar el especial de pasado mañana para yo comprar las otras cosas que voy a comprar es decir que hoy solo me voy a llevar el pan porque no hay y los detergentes eso es lo que veo y creo que no hay del pan que a mi me gusta porque no veo déjenme ver y usted en que anda miren este es mi cuñadito saludos a los chicos hola 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 no importa mira amor el amigo de ese entonces yo estaba en el salud y estaba en el salud y aquí yo le dije hasta para mejor salud ayer mira buscame uno que se vea como yo el pan de ese río dile hola dile a las chicas le digo yo que me busque un pan que se vea como yo grande y gordo mira ese que tal no es pásame ese yo llamé hacia donde repito porque lo estaba usando para allá para la cola a mano porque son moteliguitas gracias si creen que a mano eso va a apretar no apretar si apretan la mano que le llegan no puede más sigan hablando déjenme llevar la mantequilla ay me voy a llevar unas manzanas porque aquí cuando está viendo serie le encanta que yo le pique manzanas con frutas que la pique y se la lleve entonces yo con una sola mano no la puedo coger ven a ver papi agarra aquí busca tres para que sean bien bonitas dos o tres ay esa está fea mira está chueca como que le dio el polio mira esa ay esa es bonita mira está muy bonita ya estoy preocupada entre ya con esa está bien allá queda mantequilla así que la mantequilla que está da para esperar hasta pasado mañana ¿verdad que sí? yo no quiero comprar nada ahora porque quiero esperar el gran especial ponen muchas cosas en especial chicas yo no sé si van a ver este video antes de eso bueno yo me imagino que sí yo me imagino que sí porque mañana es lunes mañana yo voy a subir un video que ya está en el canal lo voy a publicar mañana entonces este lo van a ver el martes porque yo quiero subirle video todos los días este es el limpiaplatos que yo les dije que a veces compro este pero cuando están en especial este mire cuando está en especial este yo compro este aunque este a mí me gusta más por el limón que tiene y ahora está en especial yo debería de llevarme uno si me voy a llevar uno porque está en especial allá me queda mucho todavía pero yo lo guardo y si ustedes por si acaso ya como desapareció y se desaparece estamos buscando el un champú para Mickey hay si un perfumito porque él es muy hediondo no mentira es que yo lo insulto mucho a Mickey pero Mickey no es hediondo su papi se ocupa muy bien de él decidimos coger este chicas este ay yo creo que eso fue lo que me dijo Dizzy que son buenos mamá Lily dijo que me iba a mandar uno de estos que se conectan ajá esos esos son los de de lo que se conectan yo solo veo estos mira mira otros aquí esto pero yo no sé si se conectan deja de ver si se conectan déjeme ver oh no no estoy buscando un velón que huela rico ya salimos de la sirena chicas caminamos anduvimos muchísimo desde la última vez que le hablé creo que ha pasado una hora lo que pasa es que Kino estaba viendo a ver si conseguía un un auricular éramos de esos que son con bluetooth porque a veces le andan en el motor y lo llaman por teléfono y también se me metió lo cabello en la boca también que era el otro que estábamos ah estábamos esperando que le cambiaran la pila al reloj de Kino que había que ponerle la pila chicas déjenme contar lo que me pasó cuando yo salía ahora de la sirena ahora mismo saliendo había una mujer afuera así muy elegantosa y ya a mí me dio risa porque chicas ella no disimuló me miró de arriba abajo me miró las zapatillas me miró los pantalones me miró los cabellos entonces cuando terminó de escudriñarme completamente nos topamos los ojos porque yo la estoy viendo que ella me está mirando es una seguidora y yo dije que sea una de ustedes no si esa había sido una de mis chicas me abraza y me da un beso entonces cuando ella terminó que nos chocamos de ojos yo no pude contener y me reí pero ella me miró como de una forma tan despectiva pero eso no me hace sentir mal eso no me hace a mí sentir mal eso son cosas yo sé que en este mundo hay de toda clase de personas y con diferentes maneras de pensar entonces eso a mí para nada me afecta pero ella me miró y me miró bueno chicas ya el hombre prendió y nos vamos a ver ahí sí miren ven ven los lentes el agua con el sol precioso que está haciendo y ya empezó a llover y hoy pensábamos ir otra vez para el malecón pero si está lloviendo yo le dije aquí no hay pa yo quiero ir esta tarde a tomarme unos daiquiri daiquiri son unos yo imagino que ustedes saben pero aquí son como unos carritos ambulantes y ahí preparan tragos y a mí me encanta una muchacha que está al final del malecón y ella prepara uno de piña colada que a mí me encanta aquí no siempre se lo bebe de otro sabor a mí me gusta uno que ella hace de piña colada y otro que ella me prepara de fruit punch y a mí me encanta aquí no se lo bebe con mucho rumo yo no yo le digo que me le eche poquito alcohol pero yo le dije a Kino que quería ir hoy para allá grabar un ching del desfile y beberme aunque sean dos daiquiri pero miren ya empezó a llover como uno vaya a sentarse al malecón ahí a mojarse imagínense ustedes y además en el motor entonces yo creo que yo me voy a tirar un ching son como las déjenme ver que hora hay chica son las 2 y 36 y como yo ya no tengo nada que hacer me voy a tirar un ching a ver un pedacito de mi serie aunque sea un capítulo y uno me dice que va para donde su papá el papá de Kino vive aquí cerquita él va a ir donde su papá y eso en lo que llegó un ching de serie y si deja de llover y el sol ya resplandece otra vez pues vamos a ir a beber esos daiquiri y la voy a llevar conmigo entonces a la morita voy a entrar para la casita estoy aquí tirada de la cama déjame quitarme los lentes porque como que se refleja al celular se ve un poco feo ahí pero es que está nublado muchachas son las déjenme ver son las 4 van a ser las 5 las 4 y 54 Kino me llamó ahora y me dijo que estaba lavando el motor en un sitio aquí donde lavan los motores que estaba lavando el motor que ya venía a buscarme pero yo como que me cuajé me puse a fregar unas cositas ahí en la cocina que tenía sucio después me puse a hablar con mi amiga mi amiga gris una amiguita que yo tengo nos pusimos a hablar por cámara y y nada Kino me llamó y me dice que viene a buscarme pero miren chicas ustedes la brisa está entrando una brisa fría y vamos para el malecón pero yo creo que yo me voy a quitar esta ropa me voy a quitar esta ropa porque este por el chistito está ligerito y allá en el malecón hace mucho frío nos vamos a ir a beber un day yo no creo que ya haya desfile porque ya son las 5 pero nada muchachas alegra bonita yo voy a dar otro botezo aquí es lo que aquí no llega yo no me voy a maquillar no solamente me voy a poner un poquito de labial y un poquito de rubor para no verme así tan desalineada y hablamos ahorita ay tengo mucha cuaja de cuajosa que la gente de la gente de la gente que la gente se va a dar de la gente se va a dar de la gente yo no lo sé